Mil horas pasé triste, yo quería algo más Yo cabré hasta el fin, abriendo puertas y más Cuando algo ves tan cerca, muy claro, nada verás Pero si lejos tú lo ves, desaparecerá Ahí está, de frente a mí Cerca para poder ver Lo que tú quieres no es lo que debes tener Y ahí estaba, de frente a mí Hubo una vez que no pertenecía a ningún lugar Necesitaba más y no podía con nadie estar Pero quien soy, es quien necesitaba Y cuando lo afronté, me vi y ahí estaba Ahí estaba, de frente a mí Cerca para poder ver Lo que tú quieres no es lo que debes tener Y ahí estaba, de frente a mí Lo que quería para mí Y ahí estaba, de frente a mí Lo que quería para mí Y ahí estaba de frente a mí Siempre ahí estuvo frente a mí